Y hola que tal amigos youtuberos aquí son bien estos de continuamos con el gameplay de Juanito Arcade Mayhem Seguimos aquí con el juegazo este hermoso no no puede ser y habíamos desbloqueado lo que sería Wonderland O bueno en español sería el país de las maravillas ¿no? de Alicia en el país de las maravillas Creo yo que es ese, no estoy seguro me imagino que sí, no sé estoy haciendo suposición Pero bueno vamos a ver de una vez como va Vamos al nivel número uno, ninguna clonocera fue dañada durante la realización de ese videojuego Por si acaso no vayan a demandar por mamás así ¿no? Ajá, un bosque, un videojuego de... espera ¿qué videojuego es este? ¿Por qué recuerdo dos que se veían así? Parecía que tenemos ayuda, pareciera que tenemos ayuda esta vez, perdón por lo que estoy leyendo mal ¿Qué me pasa? Pareciera que tenemos ayuda esta vez ¿Cuál es? Ok Y este no me acuerdo cuál es Si ustedes se acuerdan, bueno, me lo dicen Y bueno si me está ayudando, lanza su... su masito de repente Y pues justo le cae, si le cae le cae Eso es Ey, what? Me acaba de caer su maso creo Me acaba de caer también su maso Creo que también me hace daño lo que él lanza ¡Qué mentira! No, joder Pues tengo que tener cuidado también con lo que me lanza el chistoso ese No me acuerdo quién es Si ustedes se acuerdan me lo ponen en los comentarios Pero no me acuerdo quién es este chistoso ¡Ah! ¡Ve! Me cae su maso ¡Qué mentira! Más lo que me viene a fregar la vida este De lo que me ayuda Bueno, saqué dos estrellas Me imagino que había más contagio Por vidas No me dilances tus masos, animal ¡Ay, Dios! Igual me cayó la célula en toda la cara ¡No! ¡Dios! Por suerte ese maso se fue de largo Lo bueno es que sí les afecta también a las células Pero también me puede caer a mí Es una mamá Pero bueno, está bien, está bien Significa que lo pone más difícil Y tienes que saber Que no solo todo lo que es bueno también no es bueno completamente Eso es ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, Dios! ¡No! No sé qué me tocó Pero bueno Le cae a él más en tal la cabeza Esas imágenes, esos dibujos que se han hecho a vivir Son muy, muy buenos Sinceramente yo siento este videojuego como si fuera una caricatura Y como si existiera la caricatura en la televisión Como si ya lo hubiera visto No sé, pero está muy, muy chévere ¿Valió la pena? ¿Valió cada maldito sentado? ¿Y cada maldito segundo? ¡Ah, muera! Eso es Cuidado, cuidado ¡Eta madre! Me cayó esto ¡Ey! Estoy chocando con las células Pero de casualidad, ¿eh? Queda uno Queda uno ¡Ya está! ¡No! Quedaban más ¡No! Pensé que faltaba ese ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! Que a los justos que a re vida, ¿eh? ¡Oh, oh! La pistola esa La nueva, la nueva Tengo una oreja Ah, dispara en... Así como... Bombeadita la bala Saqué otro logro, ¿eh? Y saqué de tres estrellas Repelente de hachas ¡Ah, ok! No, no, no Casi me cae esa cosa ¡Au! ¡No, no, 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 no! Bien ¡No, es el arma! ¡Millen! ¡No! Este desgraciado Más lo que me ayuda Entre comillas No me ayuda nada ¡Ah, demonios! ¡No! Ok, guídate Ok Cuidado, cuidado ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! Esta Y el arma eureka Eso es ¡Uy! ¡Ah! Me cayó el mazo Me cayó ahí el mazo Directo en toda la cara Queda uno, queda uno Ya no, ya no, ya no Ya está ¡Uf! Por poquito, por poquito No la cuento Aquí hice poco nivel Bueno, poco puntaje, digo Nivel 4 Cambio el escenario Estamos Las eslas parecen estar Enloqueciendo al Rubiecito ¿What? No pensé que pudiera atravesar La pantalla de derecha a izquierda ¿Qué? ¡Ay, Dios! Sí me acuerdo algo de ese videojuego ¿No? Que iba con su patineta Y era, creo, como un... Algo de la isla No sé No me acuerdo exactamente el nombre ¿No? Pero sí, sí, sí lo conozco Creo que no me acuerdo el nombre Ah, y ahora con meteoritos Se volvió un meteorito ¿Qué es eso? Mejora de pistola arcade desbloqueada Ahora puedes cargar tu arma Y matarlas Matarlas más rápido que nunca Algo medio mal Ahí está Caramba Ah, ahí me morí Rejugar Bueno, al menos yo tengo la mejora O sea, ya no va a salir de nuevo Ahí está Bueno, a ver Vamos De nuevo Eso es Ahora sí, yo voy a dar esta cosa No puedo avanzar cuando cae esta cosa Esa expresión de poder que está sacando Juanito ahí Es por poquito Ah, demonios ¿En serio? Yo estoy disparando ¿Cómo me va a caer? No, no, no Así me voy directo a la célula Ay, Dios Parece que a probo Me están cayendo las células del cielo Ah, demonios ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a matar? Pinche rubio, maldito No me acuerdo cómo se llama El isleño ese No, no, no Por poco, por poco Ok Listo Bueno, una estrella Ni modo Nivel 5 No, casi me cae el mazo Caramba Vengo a esquivarlo Ahí, Dios Ah, demonios Me cae el mazo Vale Con el disparo cargado Parece que Les mazo de una También Como que Juanito es medio Mega man Entonces, ¿no? Mega man Juanito, Juanito, mega man Mega Juanito Vengale, vengale Ay, Dios No, ya no Ya no Ya no Venga Ya no No Aprovecha el bug Aprovecha el bug Bien Con tres corazoncitos Aunque igual Sigo sacando dos estrellas No Vengale Cuidado, cuidado Me voy a caer a la lava Y me quemo el ojito Eso es No, no, no No, qué mentira Cómo me cayó No, joder No Me voy a morir Me voy a morir Ya me he morido Sí, ya la veía venir Está mal A ver A ver Caramba Ah, me cayó justo Tamonia Para más rápido Lo que creo que está mal ahorita Es lo del Lo del ataque cargado Porque estoy apretando a X a veces Y no No me lo carguen O sea Hay momentos donde Quiero apretar el X Por ejemplo Acá estoy apretando Sin saltar Sin saltar Pero está cargando Ay Eureka Por gusto Tú puedes esquivarla Ok Y se cuela siempre un ratito El juego como Proceso Adiós Ok No me voy a morir Demoniado Me imagino que esa cosa No me deja pasar Hasta que termine No O al menos que sea un suicida Y te dejes caer con esa cosa Pero bueno Un empanadito Un empanadito Una sandía Unas uvas No sé qué era eso Este marciano se bloquea cuando viene la lluvia Me quedan dos corazones No No demonios Como que el ataque cargado A veces sirve Y a veces no Pero también Como que no le doy No le cierro Ahí lo mató Bien Ok Siguiente Nivel 8 Cada vez lo más rápido O es más fácil Los niveles No sé El de Arkham Se sentía más duradero Ahora este Como que Bueno El arma Ureca Tenemos Adiós Casi Por poquito No la he puesto Apacé Puse la pausa Guadame por No Ok La lluvia La lluvia Ácida Venga Oh dios Casi me cae el mazo Más que el acero No Demonios Me voy a morir Me voy a morir No No La lluvia La fusta No Perdí vidas Allá a la derecha Una canchita La canchita No Me morí Ok Está difícil Más adelante Siempre Obviamente Entre más Más avanza El nivel Más difícil Es que No sé Lo sentía Un poco más fácil Me imagino En el modo hardcore Debe ser Más power Tal vez Hasta con una sola vida No sé Que no te tiene que caer Nada de nada Tienes que tener Reflejos Malditos En estos juegos Siempre Para que no te caiga Nada Eso es lo chévere De estos juegos Que valen la pena Notos Para niños raros Porque dicen No Muy difícil No A la mierda A la mierda A la mierda Caramba Todo me va a caer Si él terminó La cosa Fue Ahí dio Eso es Eso es No Uff Cuidado Cuidado Au No Me quedé encerrado Aquí Me quedé encerrado Aquí Al menos me dieron vida Ahora sí Ahora sí Lago Ay Dios Ay Dios No No Caramba Me acerco demasiado A la célula Ya está Muertos Todas Uff Bien Siguiente Nivel 9 Ya nos acercamos Al que paso Venga Venga Ay Dios Por ambos lados Ahora la lluvia No Ah Señor el mazo Era la bola Esa que me está escupiendo Lo bueno Lo bueno es que la lluvia Solo viene a los costados Por el momento Se piensa que lo pongan a la mitad Sería lo más seguro Me cae en serio El mazo Maldito No puedo hacer nada Tengo que esperar a que se acerque ¿Eso es? No Ah sí Me cae en mazo Uh No, 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 no Ay Dios Por poquito Justo me tocó ahí Vida Bien, pausa ahí Pausa ahí Muere, maldito Ya está Au Me queda Me queda Solo un corazón Y ese es el último enemigo Me imagino Joder Mentira Me cayó de la nada Ah Joder Ah Va de nuevo Va de nuevo No No Aléjate Pero no tanto Ahí está Ahí está Combo de tres Combo de tres No Maldita sea Yo que me acerco demasiado a la célula Por eso me cae el golpe Ahí se queda Eso es Vamos Si me quedo más callado es porque me estoy concentrando más Te cago, ¿eh? Normalmente yo en típico juego me concentro Ay, Dios Cuando hablo siempre me caen más los golpes Siempre, siempre Bueno No Demonios Dos corazones Un corazón No No Dime que es el último Dime que es el último Ya está No Maldita sea Retiro lo dicho Ay, no No voy a morir No voy a morir Destructor de células Me salió ahí Seguramente Estoy sacando logros del espuntaje De mi cuenta yo No No Me rozó esa verde Si Ah, demonios Estoy cerca Estoy cerca Vamos El nivel nueve de este está difícil ¿Eh? Mientras que iba a estar más fácil Ya decía yo Que le hubiera terminado más rápido Pero no Mentira Caramba Creo que la comida también debería brindar un poquito más de vida O sea No llenar los corazones Pero Rellenar así fragmentos pequeños de vida ¿No? Hasta formar un corazón Y si no lo llenas Pues no cuenta de vida Sería bueno Ay, Dios Caramba ¿Por qué siempre te recupero un corazón? Me quitan ahí los siguientes No, no, no Ay, me cae el mazo del otro Esquivando yo la celda Y me cae la hueva del otro No, no, no Ay, 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 ay No, me cayó esa bala Justo Bala perdida H en la cabeza Te perdí Veinte mil veces seguramente Para que me salga el logro Demonios Estoy perdiendo los Las vidas por gusto Joder Vamos Si se puede Si se puede Recuperando las vidas No, demonios Ni bien recupero Ya me estoy quitando Demonios Me cae el mazo del otro Au De ahí no podía esquivar nada En medio de los dos No, no, no Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Se muere, se muere Nada Yo Ah Si no era uno, era otro Eso es Como que la pizala mainframe Sirve mucho más Que las otras Mira a donde me estoy Poniendo Por poquito Ya, termínalo Termínalo Ya Eso fue difícil Tu perro Perro Duby Estaría muy orgulloso Ok Me imagino Que tiene su perrito Que se llama Duby Ok Continuar Nivel 10 Nivel X Nivel X Oh wow El castillo Al fin Nivel X Listo Ah, viene El otro Yo me acuerdo De ese Pero el del rubio No me acuerdo What? Que paso? Que Ay, ay, ay Aguanta, guanta Cabrón Dios, espérate No, no Ay, que me salve de ahí No se como Ay, Dios Sinceramente Creo que ellos Lo van a matar A la célula Ay, ay, ay Los vido Los vido No, me morí Ok Lo difícil es que al final Esos chistosos se bloquean Y me empiezan a lanzar sus mazos Que mentira Ok, va A ver Cuestión de Cuestión de darme cuenta No me acuerdo Cómo se llamaba este el gorrito El rubio No me acuerdo por eso Pero este de acá Era del juego Allá O sea Los dos se están enfrentando Están lanzando mazos Pero al final Yo soy el que se mete en medio Y me cae todo Qué mentira Au Ahí me cayó todo Au El trucazo creo que es Avanzar junto con ellos Para que no me caigan los malos Ay, Dios No Me quedo destrozado Me quedo destrozado Mátalos Mátalos a los otros No En medio de los dos mazos Ok, está difícil Está difícil Vamos Si se puede Si se puede Si se puede Oh, chistoso No Puta madre Ya siempre caigo ahí Los mazos Ah No Un corazón Otra vez Esto sí Es un nivel difícil Caracho Madera baja Ah, madre Qué difícil Sobre todo Por el hecho De esquivar Los masitos De estos locos Bueno Como siempre Disparas hacia arriba Yo le dispararía A los costados Y los mataría Un balazo A todos A ver Ya está Ya Venga Yo soy el que se enfrenta Más a ellos Que ellos Lo que se enfrentan Entre sí Dios Al menos No tengo que preocuparme Tanto Por Por Matar a las células Porque Le van a caer Sí o sí Los mazos Que están lanzando Así que Solo debo Dedicarme a esquivar Los mazos Y bueno También a las balas Si es posible No Qué desgracia Ahí Vidas 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 Ya Dejen de lanzar Sus huevadas Puta madre No No Estaba difícil Vamos Eso puede Está difícil Parece fácil Pero no Joder Ven Ni la célula Le cayó ahí Eso Caramba Y a los otros No les afecta El tiempo Es lo malo Creo que No sé Debe haber un punto Donde Donde puedo quedarme Y no me va a caer Nada Eso Madre Ah A ver Hasta que se pueda Hasta que se pueda Porque yo dije Voy a hacer un nivel Un nivel completo Por cada Por cada video Así que Si este dura más Oye, ni modo No Coseche Ay, no Es que estar Viendo Más los mazos Pero disparando Como loco Por si acaso Ahora sí No me ha caído Ninguno Digo Pa' que hable Pa' que hable No Está mal Ah Caramba ¿Cómo no les caen Los mazos A esos Malditas cosas Ok Ya dejen de lanzarse Sus huevadas Ya cánsense P Cánse Ya Están lanzando Más lento Todavía La cosa es Seguirlos Porque lo que estoy viendo Es seguirlo Seguirlos Y puedes variar Hacia el otro Así Y ya no te va cayendo Por suerte Arrojar todas Esas hachas Debe de haberlos Arrotado Creo que estaban Arreglando Sus diferencias A la antigua Es mejor No involucrarse En estas discusiones Sigamos En el próximo juego ¡Ah, no más! ¿Eso era todo? ¿Ese era el jefe? Ah, la Sheddy Era difícil Solo esquivar Ganaste Escudo Oclosiano En Oclos El planeta de Gluck Es como los calzoncillos Ninguno saldría De casa sin el suyo ¡Ah, no más! Saqué dos estrellas Ya me imaginaba Está difícil Está difícil Bueno, a continuar ¡Ah, su madre! Y este pedía 69 estrellas Y no tengo Tengo 67 He sacado 18 en este Tengo que Tengo que sacar un poco más de estrellas Eso yo lo voy a hacer por mi cuenta ¿Ya? Así que No se preocupen Entonces, ya, bueno Así que yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Juanito Orgeid Mayhem Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video, amigos ¡Chao, chao!